Llegué pa' quedarme, abrí la boca y no pienso callarme. Mamá me debe y por eso es que viene donde mi directo a pagarme. No existe una cancha donde no pueda pararme. Yo no me tarde, solo cogí mi tiempo para poder calentarme. Siempre he parado, saque lo malo por un lado. Ajusta el lente bien y por eso es que todo se ve mejor, se ve todo enfocado. Pasado es pasado, llevo años que la mesa yo no la he tocao. No pienso tocarla, no voy a tocarla, al menos que sea pa' comer un buen plato de pescado. Avanza, ya que la mente no descansa. Llevo aguantando mi la como panza, estoy listo para la mudanza. Lo que quieras está para ti, pero está en ti si lo alcanza. Vaya tú si quieres estar perdido por alcanza. Tengo que trabajar, pa' después cobrar. Años trabajando, ponte a calcular, saca el celular. Noche sin dormir, relaciones perdía, ponte a multiplicar. Mucho le he metido, mucho he perdido. De alguna forma hay que recuperar. Desde que yo estaba en la elemental, sabía que con esto algún día me iba a eliminar. La fama me debe, que traiga lo mío y no juegue. Llevo esperando como si fuera viernes y yo cobro todos los jueves. Que no me venga con el mismo cuento de siempre diciendo que espere. No quiero morir y que llegue a pagarme todo lo que debe. La fama me debe, que traiga lo mío y no juegue. Llevo esperando como si fuera viernes y yo cobro todos los jueves. Que no me venga con el mismo cuento de siempre diciendo que espere. No quiero morir y que llegue a pagarme todo lo que debe. La fama me debe, que la fama me debe, que la fama me debe. La fama me debe, que traiga lo mío y no juegue. Llevo esperando como si fuera viernes y yo cobro todos los jueves. Que no me venga con el mismo cuento de siempre diciendo que espere. No quiero morir y que llegue a pagarme todo lo que debe. La fama me debe, que traiga lo mío y no juegue. This man mean calidad. I know a lot of us feel like this. La fucking realidad, yo sé. We got this boy, pero it won't pay us. We got this boy, too.